Es una 2015 Ford Escape, vamos a cambiar los frenos, discos, balero, amortiguador Pero vamos a hacer en dos videos para no ser tan largo esto Los tapones hay que quitarlos, son de plastico Una llave Allen 7mm La llave Allen 7mm La llave Allen 7mm La llave Allen 7mm La llave Allen 7mm vamos a quitar estos dos tornillos me parece que son 13 milímetros 13 milímetros 13 milímetros 13 milímetros 13 milímetros y No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.